Bueno, es parte de las obligaciones que tienen los empresarios de completar las paradas, ¿cierto?, la información. Recordemos que en todo el sistema hay 6.000 paradas con 12.000 informaciones distintas, ¿sí? Por lo tanto, se va a comenzar en este momento por lo que es la parte troncal, la parte del centro, que es donde no hay cambios, ¿cierto? Hay que aclarar que las demoras que han tenido que ver con esto tienen que ver con que han habido cambios hasta el último momento, pero como esta parte ya está consolidada, ya se comienza por esta parte. Y luego se va a ir a los barrios. Con respecto a los cambios es importante porque han habido reclamos legítimos de los usuarios porque la implementación ha sido más complicada de lo que se esperaba, por eso hoy ha habido reuniones técnicas de los equipos de las empresas con equipos de la secretaría donde se han tomado los reclamos legítimos y justos de las personas para poder hacer los cambios. Estos cambios, esto es importante que lo sepa la gente, no van a estar en Google Maps a corto plazo, van a ser comunicados por la secretaría, van a estar en PDF para que lo puedan comunicar, pero lo importante es que se va tendiendo a ir ajustando el sistema para que cumpla uno de los objetivos, es que sea un mejor sistema de transporte. Ahora, esto de la cartelería es lo que reclaman muchos usuarios de por qué no estuvo desde el día cero que se comenzó a implementar Mendotrán. Exactamente, vuelvo a insistir, es un reclamo justo, las demoras han estado por distintas razones, una de las razones es que la información ha llegado tarde para toda una logística que implica, no solamente de la colocación de los parantes, la demanda que ha habido, ha habido una gran demanda, recordemos que son 6.000 paradas, y además para hacer el ploteo con los nuevos recorridos, había que esperar por lo menos de aquellos lugares consolidados. Bueno, obviamente que el reclamo de la gente también está enojada, y es por eso que se acercan. Sí, el enojo es razonable, y creo que hay que entenderlo, no hay que enojarse, hay que dar una respuesta, y eso es lo que están haciendo los equipos técnicos, tanto las empresas como del gobierno. ¿Cuánto tiempo estiman que van a estar finalizadas todas las cartelerías? Bueno, hay un cronograma de distintas semanas, recordemos que estas primeras semanas se van a concentrar en el centro, y posteriormente se va a continuar con los barrios, ¿sí? No tengo en este momento el cronograma específico, porque depende de cada uno de los barrios, pero la idea es que lo más rápidamente posible pueda ser implementado. Bueno, ahora se comenzó por Calle de Patricias. Exactamente, se va a hacer toda esta parte que tiene que ver donde hay una mayor demanda de, digamos, de pasajeros, por lo tanto se demanda una gran cantidad de información, se han identificado algunos lugares neurálgicos que son donde hay una mayor afluencia de pasajeros y donde la gente ha demostrado que se encuentra más perdida para saber cuál es el colectivo que tiene que tomarse. Bueno, serán días complicados, ¿no?, para los usuarios, para ustedes también y para todas las empresas de transporte, porque obviamente que es un cambio que es importante y hay que adaptarse, ¿no?, y cuesta también. Sí, sobre todo creo que en esto hay que dejar de lado algún oportunismo político que puedan haber aprovechado algunos políticos para hacer esto, porque lo importante es la gente, ¿sí? Y vuelvo a decir, los reclamos son legítimos, ¿sí?, y hay que atenderlos, y ese es el objetivo de estas reuniones y este trabajo técnico que se está haciendo. Bueno, ¿esta es la primer parada que se está haciendo en realidad? En realidad se han hecho otras pruebas, porque había que probar los equipos y todo esto, que se han hecho en la sexta sección, donde los equipos de ingenieros y todo comenzaron a probar. Y ahora ya han comenzado por este lugar. Este es el primer parante en el centro. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, gracias a ustedes.